¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cmodo Carrera donde empezaremos con un partido frente al Levante donde bueno, vamos a cambiar primero las camisetas porque la verdad es que se confunde bastante creo yo, sí, yo creo que más inteligente era poner la titular a cada uno pero bueno, son cosas que recién me voy dando cuenta ahora en la edición y ahí vemos como presentan el Ciutat de Valencia o algo así, creo que se llama el Estadio de Levante Ciutat de Valencia, ahí van saliendo también los árbitros, van saliendo los equipos un gran detalle de la verdad de este nuevo FIFA 22 es que salen las camisetas que digan las camisetas, digo las casacas de cada club eso me parece muy interesante porque sucede en la vida real, no es que salgan directamente con la camiseta y ya aunque bueno, eso pasa más que todo en la Champions o ese tipo de torneos, incluso en los mundiales bueno, ahí vemos que presentan un tal Roger que dice que tiene 3 goles, habrá que tener cuidado con este tipo, creo que de hecho lo llegué a ver en la serie con el Napoli yo pensé que era un brasileño o algo así pero creo que sea español no lo sé y ojo porque por ahí tiene la primera, el Levante, pero ataja muy bien Timitrepsky y saca Fran García con todo porque ahí lo encontró a Álvaro García que sigue su tocayo de apellido por decirlo de alguna forma bueno, no se pudo armar una buena contra y ojo porque filtran el balón para el Tigre Falcao vamos a ver qué hace Radamel, se la da a García nuevamente y se la ataja el arquero del Levante que no sé quién es, pero muy buena atajada y un buen disparo que iba colocado pero bueno, así son estos arqueros en este juego los de la máquina se vuelven got y los tuyos pues no, casi que no atajan nada pero bueno, ojo porque por ahí se viene, salvo en ese FIFA que Timitrepsky la verdad que está atajando muy bien y ojo porque por ahí la tiene García vamos a ver qué logra hacer García, pero lo rodean los rivales y no encuentra espacios porque te cierran demasiado bien estos del Levante y ojo porque por ahí la tiene un tal malsa que da para Melero no sé quién sea Melero tampoco, pero ataja nuevamente Timitrepsky y el Levante que empieza a atacar nuevamente se está haciendo doido y vuelta ese partido, eso es interesante y ojo porque por ahí corren en corte, en serio, no sé por qué siguen haciendo esa estupidez todos los equipos, casi todos los equipos en este FIFA y ojo porque la tiene un tal de frutos, pero muy bien defiende Trejo aunque no sea su labor principal, aunque él sea más creador y ojo porque aquí roba el balón presionando y ojo porque la tiene Itzi, vamos a ver qué logra hacer Itzi con ese balón filtrado increíble, los balones filtrados de Itzi la tiene Álvaro García, pero no logra notar el gran Álvaro lamentablemente, no sé, pasó por muy muy cerca, pero se va por fuera lamentablemente así que bueno, seguimos 0 a 0 y ojo porque por ahí la tiene Value nuestro lateral derecho va a servir para... y sí, pero la manda, las nubes, la pongo más que todo porque es una buena jugada no por la definición en sí pero bueno, había sido muy muy buena, lástima que no pudo definir de forma correcta porque justo el defensa venía a cerrarlo y ya empezamos nosotros a asomarnos y ojo porque por ahí viene el Levante y se barre con todo creo que fue Catena o Maras, no sé, uno de los dos la verdad, van a ver que es una decisión muy muy exagerada el árbitro ni siquiera era para Roja porque no era último hombre y tampoco fue por detrás realmente no entiendo qué criterio quiso usar acá medio que me siento robado porque realmente no vi Roja por las razones que les expliqué hace un momento pero bueno, ahora remar contra Corriente y ojo porque por ahí la tiene... Campaña me parece que era, pero la manda por fuera muy muy por fuera, ni siquiera pasó cerca y más que todo lo puse para que vean que al menos al fin ya hay tiros libres fallados y ojo porque por ahí el centro no marca nadie y gol del Levante, Malsa, no sé quién es Malsa, Mikael Malsa, no sé quién será la verdad no les voy a negar y ojo porque por ahí la tiene el Arabi que me suena, creo que es del Olympiacos era del Olympiacos mejor dicho no sé, la verdad no lo ubico pero medio que me suena su nombre y ojo porque por ahí la tiene de frutos va sirviendo para campaña que se la deja a Roja justo el tipo que le hacía en pantalla miren acá se termina haciendo gol mayormente como que a veces es medio Mufa el FIFA con eso de mostrar jugadores al final no terminan haciendo nada bueno aquí este es el caso contrario aunque en el partido no haya hecho absolutamente nada más que el gol pero bueno, ahí está ojo porque la tiene en Teca y descuenta Kiko Blitz ahora sí a nuestro favor como dos minutos o tres minutos después del gol de ellos 2 a 1 vamos a ver si podemos empatarlo por lo menos si logra pasar lo mismo que de la simulación pero esta vez con nosotros jugando muy buena corrida de parte de nuestro lateral value que sirve muy bien para en Teca que recién acaba de ingresar muy bien el francés es rapidísimo el tipo lo estábamos usando más extremo pero aquí decidí ponerlo como segundo punta así que vamos a ver si se mantiene en esa posición o si sigue jugando como extremo lamentablemente no pude ponerlo extremo porque tenía que sí o sí buscar el gol de alguna u otra manera y ojo porque por ahí que barren nuevamente en Teca en serio estos tipos se dedican nada más a barrer y ojo porque no logró filtrar Álvaro García me parece o ya lo saqué la verdad no recuerdo y por ahí se viene el contraataque de Levante pero se terminó, perdimos 2 a 1 un partido que por lo menos creo yo era para empate pero condicionó bastante el hombre de menos es algo que es, contra la máquina es muy difícil reponerse pero bueno, ya está, a seguir adelante y ahora toca el derby frente al Getafe donde esperemos ganar el Getafe ya no es el mismo de antes, el de Bordalás es verdad pero sigue siendo un equipo muy muy complicado y sobre todo con esa alineación que vi por ahí en el FIFA 5-3-2 o sea realmente vendrán a refugiarse atrás vendrán realmente a tirar pelotazos no lo sabemos pero esa alineación se presta mucho para eso así que bueno habrá que tener muchísimo cuidado con este equipo porque es rocoso y porque es un derby claramente entonces vamos así o sí por la victoria pero los que comienzan mejor son los del Getafe y Ujo porque por ahí la tiene Suárez no sé quién sea está aleñado en uno de los descartes del Barcelona que sirve para Uyujo o algo así no sé, un coreano por ahí no lo conozco pero casi anotan y tiro de esquina para el Getafe y Ujo porque por ahí tienen que sacarla por favor, tienen que sacarla de ahí no, 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 no Dios, pero tienen que sacarla bueno, por ahí la tiene Cavaco va sirviendo para Maximovic pero muy bien Valiu que de verdad está jugando muy muy bien el tipo defiende y ataca a un gran nivel pero Itzi la pierde en el contraataque y Ujo porque por ahí la tiene nuevamente el Getafe va Maximovic va sirviendo para Mata la tiene el coreano y gol del Getafe de Uiyo ahí es a Juan Uiyo o algo así bueno, no sé la verdad no sé cómo se pronunciará pero bueno terminan anotando no sé, el primero y ojo porque por ahí la tiene Falcao que va sirviendo para Trejo va ganando en la sacada Trejo, perdón Tejo no sé por qué Tejo bueno, Trejo y se la ataja el arquero del Getafe que no sé quién es pero ojo porque por ahí la tiene Fran García para Álvaro pero no otra vez la ataja en serio, este portero quién es en serio no sabía que yo me estaba enfrentando a a Neuer bueno y ojo porque por ahí la tiene nuevamente el coreano que está creando muchos problemas a Leña bueno este tipo la verdad nunca me pareció bueno pero acá en el FIFA como siempre sobrevalorando sobre todo a los jugadores españoles no sé por qué y habrá tiro de esquina para el Getafe nuevamente otro tiro de esquina para estos tipos y la va teniendo Aaron Barry va nuevamente para Leña pero muy bien ahí la roba a Oscar Trejo bueno, mejor dicho la despeja hacia el lateral no sucedió nada después de eso y ojo porque por ahí la tiene Juan y yo otra vez el coreano está creando demasiados problemas no sabía que que era Jisun Park o Hyo Min Song al final un coreano random termina haciendo estragos y ojo porque por ahí la tiene Dimitrovsky nuevamente la atrapa y ojo porque se viene nuevamente el coreano en serio este tipo de verdad de dónde lo sacaron realmente no sabía que tenía más de 80 de media el tipo pero bueno ahí habrá otro tiro de esquina y despeja nuevamente el rayo en serio nos están poniendo en aprietos a base de puros remates lejanos ahí como pueden ver y de tiros a esquina es básicamente la fórmula del Getafe aún así están creando demasiadas ocasiones y creo que ya merecen el gol realmente pero nuevamente Dimitrovsky se los arrebata en serio si han terminado anotando ese gol realmente no sé que hubiera sido de verdad porque hubiera sido el gol más estúpido que haya visto en mi vida pero bueno nos vamos al segundo tiempo y ahora sí el rayo empieza a atacar empieza a despertar de a pocos y ojo porque el balón que le pone sí a Falcao y que anota el empate el tigre que nos da la paridad en el encuentro y por fin ya es que de verdad en serio el Getafe nos estaba metiendo atrás como les digo a base de de juego aéreo y de y de disparos de larga distancia pero acá filtramos un balón como nosotros sabemos y terminamos anotando el empate descolocada su defensa de 5 de que te sirve tener tantos defensores si al final lo descolocan de esa forma pero bueno vamos a ver si logramos revertir la situación y ojo porque por ahí la tiene García vamos a ver que logra hacer García la sirve para ahí si vamos a ver la reivindicación de Izzy pero la manda por fuera por muy muy poco yo pensé que le había atajado el arquero del Getafe pero no al final no se termina yendo por fuera no no la logra sacar el el arquero rival y por ahí la tiene Falcagua en las últimas vamos a ver que logra hacer pero ahora si hace efecto su línea de 5 por algo tenían un defensor en el medio un libero creo que se les dice y se termina el partido nuevamente un empate en casa que nos complica bastante realmente porque y fue un partido que en el primer tiempo por lo menos pudimos haberlo perdido segundo tiempo mejoramos pero no fue suficiente y ahora enfrentamos a un rival muy muy complicado como el es el Athletic Club por su estilo de juego primero porque son realmente bastante ofensivos y más aún en su casa y además porque tienen jugadores que me complican demasiado llámese uno de ellos Iñaki Williams de verdad el tipo lo detesto en este juego en serio de verdad todas las que tiene las anota así que a tener cuidado sobre todo con él y bueno Muniain por ahí también que es bueno que lo he manejado antes Unai Simón que es un buen arquero que es titular de hecho en la selección española así que nada mal la plantilla de este Athletic Club y bueno ahí vemos que justo resaltan a Muniain que tiene tres goles en los últimos tres partidos pero seguro termina haciendo goles el hijo de puta de Iñaki Williams en serio lo detesto ese tipo y ya van a ver porque no spoileo más así que vamos al partido y ojo porque por ahí la tiene justo el HDP que mencioné y por ahí la tiene Raúl García me parece que era por ahí también vive a Mateus Uribe en serio FIFA en serio realmente justo un equipo que no ficha jugadores que no sean del País Vasco de verdad bueno el tema es que casi también anotan desde el tiro de esquina Muniain es muy bueno para eso y ojo porque por ahí la tiene justo el innombrable la tiene y la taja Dimitrovski diciendo que por acá no pasa y vemos a Marcelino lamentándose Marcelino muy buen deté la verdad pero bueno ojalá el día el día de hoy el día de hoy no gana ni casi 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 gol del Athletic y chocan el travesaño en serio nos estamos salvando demasiado sigue atacando el Athletic pero le robamos el balón y vamos por el contraataque y ojo porque por ahí la tiene García vamos llévate a ese tal Leque y lo logra hacer ojo porque logró llevarse al Leque que se barre por las puras y ojo porque por ahí la tiene Álvaro sirve para tres muy cerca muy cerca muy buena jugada lamentablemente no pudo terminar de la mejor forma creo que pude definir mejor tuve el tiempo incluso pero bueno me quise patear directo pero no terminó saliendo y ojo porque por ahí la tiene nuevamente Iñaki y se va en velocidad este hijo de y la pica encima ¿por qué? después ¿por qué lo odio? miren este tipo de gol estúpido bueno vamos perdiendo ahora con gol de este malnacido pero bueno ¿qué se va a hacer? y ojo porque por ahí la tiene vencedor y le hacen la falta clarísima la falta realmente no les voy a negar y si no era amarilla y ojalá que no sea gol este tiro libre porque de verdad sigo todavía con los tramos de FIFA 21 y va Muni ahí y termina haciendo gol genial de verdad en serio dos goles muy del FIFA genial genial sí justo lo que buscaba pero bueno estamos jugando mejor la verdad y medio que ya empieza a despertar el rayo y ojo porque por ahí la tiene Izi vamos a ver que logra hacer el pelado va Izi va Izi va Izi se sirve para Trejo pero como ataja como ataja eso como ataja eso bueno por algo es el arquero de la selección española y ojo porque por ahí se lleva Berenguer a nuestro lateral Fran García y bueno otro gol de este maldito en serio de verdad siempre hace este tipo de goles empujándola o si no tirándola larga realmente realmente lo detesto por eso pero ahí está logramos descontar ya lo merecíamos porque habíamos mejorado en el segundo tiempo quizás no lo vieron mucho por los highlights que muestro acá pero sí ya estábamos empezando a tener un poco más el balón a atacar y por fin logramos filtrar un balón que lamentablemente se lo ataja una Izi mona Izi pero queda el rebote para Comezaña y anota el 3 a 1 que nos da un poquito de esperanza si quiera bueno justo después de esto hago cambios ya para buscar el empate a como de lugar justo ahí pueden ver entra en Teca entra también Sergio Guardiola entran dos delanteros solo que uno sí va a jugar de 9 y el otro pues más por bandas pero bueno ese es otro tema lamentablemente descuidé la parte defensiva y otro gol tirando la larga de verdad de en serio ya estoy harto por eso es que pauso y dije ya hasta acá salto el resultado de verdad ya fue suficiente así que bueno ahora vamos a un último partido ya para cerrar el capítulo simulándolo y me sorprendió realmente lo que sucedió acá ya van a ver porque es 5 a 0 al final nada más que agregar o sea al final terminan goleando cuando yo no juego y hasta acá llegó el capítulo del día de hoy no olviden suscribirse adiós adiós